Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a este canal de La Colmena Music Escuchen, escuchen Yo quiero estar bien Yo quiero tener y tú Yo no quiero una casa Yo lo quiero todo ¿Quién es que no quiere el todo en esta vida? Ya saben, vayan allá a La Colmena Music Vengo de parte de él, de quien te quiera Comenten ahí algo del video o que sea Yo quiero estar bien, yo quiero tener de todo No quiero una casa, yo quiero dos Yo quiero estar bien, yo quiero tener de todo Yo no quiero un carro, yo quiero dos Tener mucho dinero, llamarlo conmigo Me importa mucho lo que tú digas Eres un padre, madre, no eres un hijo Eres un padre, madre, no eres un padre Que lo que mi gente cargan de este lado Y en este video les traigo la solución de este bus O sea, de esto, de la pantalla negra Y también la configuración perfecta O sea, que va a dar todo rojo, todo cabeza Saben que ese es el video completo Que les explicaré paso a paso todo Bueno, lo primero gente Es quitar la pantalla completa No, 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 la pantalla negra Cuando la ponen completa Es sencillo, van a venir aquí Ajuste gráfico, motor gráfico O PLG, lo van a poner en automático Se guardan y reinicia Bueno mi gente, ya estamos aquí Como pueden observar Vean, gráfico automático Pantea completa, normal Chilling Dream Ahora, Chilling Dream Esta versión, como pueden ver aquí En las 10, 30, 32 bits Gente He de 32 bits Yo aún tengo esperanza De que va a salir La de 16 y 4 bits Que va a estar mucho mejor Que toda Gente, yo aquí editando Me acordé que no mencioné algo Y es sobre los FPS Que ahora Si son una tablet Como Le dejaré de click A continuación Por tu desplino O sea, una zona completa Yo quiero tener Yo quiero tener Para poder lograr Lo que puedo hacer Es que me levanto Lo primero que hago es oro A ver si Jehová Me hace un tesoro Una mujer que sea de diamante Y oro A ver, de la cómoda Y golpeé su dinero Y oro Esa es la vida Que me quiero dar Esa es la vida Que me quiero dar Sabes que sí Tú sabes que ya Y ese millonario Como la condesa Rico de naturaleza Ok gente Ahora vamos Con la configuración General 65, 6 y 5 9 puntos rojos 70 y 2 Mira por 2 En 0 Mira por 4 En 0 En 0 tengo bajito No lo he configurado aún Pero lo usaré Como por Por acá Bien titulado Bien titulado Aquí en El control Lo tengo hoy Pero en 13% El botón de disparo Primera vez que cambio Un botón de disparo En 13% Ahora aquí El rendimiento Eso depende de su PC Eso depende de su PC Si tienen 4 núcleos Van a poner 2 Si tienen 2 Van a poner 1 Si tienen 8 Van a poner 4 Aquí Lo mismo con la mitad De lo que tiene La resolución de pantalla Es 1360 x 768 Con un DPI de 320 Como le dije Aquí en gráfico Lo tengo automático Porque si lo pongo De un PLG O direct ZTX La pantalla Cuando la pongo completa Se pone negra El dispositivo Es un Samsung Galaxy S8 Plus Si quieren los FPS Altos Ponen El Azur Road 2 Avanzado Vean 32 bits Acerca de 32 bits Uff Sin querer Pero Si Teremos Sin querer Bueno Aquí gente Vean X O sea El campo de X Y 81.51 Y Y En 49.94 Sensibilidad Para Al lado 1.60 Y Para Subir Mira 3.50 Ya saben Como Siento Si Se Sienten Lento Van A Poner 1.7 Y Así Como Te Ves Para Subir Mira Igual Si La Mira Se Le Pasa La Cabeza Le Baja Si Se Cae En El Pecho Lo Subo Lo Copian Tal Cual Aquí Gente En La Cuatro Tallita Cuatro 1234 Estos Se Quitan Ahí El DPI Del Mouth Está En 800 Para Que Lo Puedan Usar Tanto Lo Que No Tiene Mouth Gamer Como Lo Que Tienen Mouth Bien Vamos a Ustedes Producto De Nibio Pero Ese Programa Del DPI No Lo Traen Todos Mouth Solamente Lo Traen Los Mouth Gamer Y Algunos Que Traen Su Software Para Usted Sabe Si Su Mouth Trae Su Software Usted Pone Google Lenovo Bell Lo Pone Ahí Y Tiene Ese Programa Este No Osea El Programa Que Traga Su Mouse Como Ven Hay 800 Un Mouse Que No Es Game Trae 800 Osea Si Su Mouse No Game Este Paso Esto Va Ser Simple Se Lo Vuela Se Lo Sal Ya Ponen Todo Ponen Todo Tal Cuad Y Ese Paso Dos Al Y Por Último Por Último Esto es Esencial Si No Ponen Esto Mira Se La Pone Más Rápido Osea Más Lenta Más Rápido Más 1360 Por 760 Y 8 Es La Resolución De Mi Pantalla Bueno Gente Tanto Ustedes Como Yo Estamos Confundidos Y Estoy Confundido Porque Siempre He Hablado O Siempre Quiero Hablar Como Como Un Consumidor Como Un Consumidor No Como Un Youtuber Que Todos Lo Saben Yo No Hace Todo Y Es Que Me Confundí De Verdad Osea Tres Versiones Los Brasileños Sacan Una Que Dos Que Tres Y Ahora Esta Verdad Ya Uno Ni Sabe Cual Cual Así Que Os Recomiendo Que Esperen Que La Juegan Aquí Esperen Que Talento Mi Internet Dale Suero Esperen A Que La Pongan Aquí Gente Vea Prueba Esta 5 Beta Ustedes Esperan Que La Pongan Ahí Y Se De Cargan S Porque Si Ustedes Se Cargan S Si Van Estar Seguro La Otra Versión Y Ya Uno Está Inseguro Porque Ya Uno Ni Sabe Si Original O No Es Original Esperen A Que Tiren Esta A Hablar Más De Esta 5 Hasta Que Yo La Descargue De Esta Página Oficial Yo Probe Esta Versión La Probe Dura Como Cinco Hora Probándola Y Solamente Una V Los FPS Me Cayeron Drásticamente O Sea Una Sola V La Otra Fueron Como Cuatro Veces Muchísimo O Sea Esta Cita 30 Veces Mejor Si La Quieren Intáguen 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 Prueben De Esa Página De Esta Página Ya sea En Este Idioma Ya sea En Otro Idioma Pero Esperen Esa Versión Que Tienen Esa Porque Ya Yo No Confío En Nosotros En Todas Las Visiones Que Están No Confío Esa 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 Como Otro Consumidor Como Ustedes Como Otro De Ustedes Es Yo Soy Una Persona Como Ustedes Que Da La Voz O Mismo De Pantallazo Negro Y Los Pes Se Mantienen Estable Como Puse Por Ahí Una Ronda Completa Ya Saben Suscribanse Activen La Campanita Si Le Guto El Video Hasta La Próxima Bye